Nosotros somos inocentes y no le hacemos daño a nadie. Por favor. Nadie le va a creer. Vea, yo vine aquí a preguntarle a las buenas. A mí me gusta hacer las cosas a las buenas. Yo no sé por qué me obligan siempre a hacerlo a las malas. ¿Para qué será? Ese no lo había visto. Prepara un ojo. Ese no lo había visto. Vamos a ver si me entiende, Lucía. Vamos a ver si está entendiendo. Por favor. O usted me dice dónde está escondido Daniel Cerón. O mis hombres le desfiguran esa cara, mi amor. Por favor, yo no sé. No va a decir nada. Te aseguro que en diez minutos se va a acordar. Diabla, por favor. ¿Va a hablar? ¿Dónde está? No sé. Ya veremos si no se acuerda. Es que yo sí he cometido muchos errores en esta vida. Pues si hubiera dejado de estar en el prostíbulo.